Hola, hola, buenas tardes, buenos días, depende a la hora que mires el video, pues mira te quiero mostrar cómo va mi jardín, estaba ahorita trasplantando unas suculentas, todas las suculentes que tengo, y mira, y te muestro, pues mi jardín ahí va, muy bonito, se está componiendo bastante, bastante, esta la acabo de trasplantar, me sintió un poquito, pero yo creo que si se va a componer, mira, esta que preciosa, esta es la Echevería, les puse sus nombres porque no me lo sé de memoria, este es la Rico, este es el, creo que este se le llama el cactus, ¿cómo fue? ¿cómo fue? Orquídea, esta es otra Echevería y esta es la Lola, mira, esta no sé cómo se llama, no sé si sea la misma, estas dos, pero mira, puse en esta macetita, y mira esta, qué preciosa está, todas las cambié, les puse maceteros nuevos, mira qué bonita, esta ya está floreciendo, mira su flor, qué preciosa, ahí trae muchos botoncitos, esta está un poco, pues entre sí y entre no, espero que se componga, la Teddy Bear, esta es la Black Flag, esta es la Echevería, ¿cómo se llama esta? A ver, aquí lo tengo, esta es la Precia, o algo así, algo así se llama, ustedes los que conocen de esto saben mejor que yo, esta otra, creo que esta es la Dark Moon, mira, es la Dark Moon, abajo puse esas otras, acá tengo mi cactus, acá tenía un cactus, pero este no retoñó, las sábilas, las saqué, hice varias plantitas, maceteros de ellas, y estos palitos, mira, mero abajo, así aquí, van retoñando, y acá tengo más de esa, ay, pues están bien bonitas, mira, esta acá arriba, esta, ¿cómo se le llama? esta Echevería, esta es la que es de México, la de Puebla, del estado de Puebla, la Purpusurum, Purpusurum, algo así, Purpusurum o algo así, esta es la Miranda, mira, a todas les puse sus maceteros, bien bonitos, estos los compré hace unos días, y bueno, dije, voy a plantar mis plantitas, mis suculentas, esta es otra Echevería, ¿cómo se llama? déjame ver, la Agamboides, y mira, ahí está preciosa, este es otro suculenta cactus, y este, mira qué hermoso está, aquí, están en esta repisa que me hizo mi esposo hace tiempo, esta repisa siempre la he puesto lo que son suculentas y cactus nada más, pero está, esta es la jaula de mis pájaros, mis canarios, trins, palomas, y godornices, ahí te enseño abajo, mira, ahí anda una godorniz, bien bonito, allá anda otra godorniz, son dos godornices, creo andaba una blanca, no sé qué le pasó a la blanca, y allá están los pajaritos, y por este lado, pues tengo mis cactus, mira, hice todos los trasplante, hice trasplantes, esta, era uno solo, lo hice tres de él, hice tres de él, este hace mucho tiempo, creo que hace como dos años, tuve este, y en una maceta grande, y la tenía en el pleno sol, directo, y se fue creciendo bien grande, pero cuando una helada se nos vino, pues se me murió, se me congeló, esa vez nos nevó, y yo sé que este es muy bueno para aprender, muy bueno, vamos a ver si no se me daña con la, con el trasplante que le hice, esperemos, y no, este también lo trasplanté, pues estos ya los había trasplantado, estos también, este también lo trasplanté, este sí se, le puse su nombre, déjame te enseño, bien, este es el monsteroso, creo que ahí dice, cactus monsteroso, esta también la trásula, esta la ripple, ripple jade, vamos a ver si se me compone mi ripple jade, y este, a, como le dicen a esto, se me fue el nombre, es una gasteria, no sé si sea una gasteria, o es un, una sábila, ahí háganme saber, creo que es una sábila, está en, parece que es una, es una sábila, y también la trasplanteé, la puse en esta maceta, ya más después la voy a plantar, en otra maceta, diferente, y pues así está, lo que es en este, lado de mi, pasillo, es este pasillo, aquí, están los gatos, está Toto, y pues aquí en este lado de aquí, así tengo, ya me falta rellenar, acabar para allá, en la parte de abajo, ya acá, ya está todo lleno, pero en la parte de arriba todavía le falta, y la verdad, la verdad, no quiero poner muchos aquí, realmente no quiero poner porque los gatos se suben arriba de la jaula, y donde brincan, o brincan aquí, me han tumbado mis suculentas, y es por eso que a lo mejor nomás así las dejo, esta la voy a pasar para acá, esta también me la tumbaron, me la hicieron pedacitos, y la volví a plantar, y vamos a ver si se compone, porque pues a lo mejor ya no se va a querer componer, esta también la voy a poner de este otro ladito, tengo miedo de que, de que los gatos me las tumben, porque estos gatitos andan nomás detrás de mis pájaros, y voy a dejar estas aquí, les puse lo que son las piedras, estas piedritas decorativas, mi esposo me trajo de, del trabajo, se las dieron, y me dijo, mira para tus plantas, y pues están bien padres, me encantaron, pero así es como quedaron, están oyendo, se escuchan los pájaros, verdad, y tengo más, hice más plantas de, de sábila, también, era una maceta muy grande, pero la maceta se desbarató, y hice otra de sábila, más macetas de sábila, este, este que tengo aquí, era un tulipán, pero creo que ya no va a retoñar, lo estaba dejando a ver si retoñaba, pero se me hace que ya no, ya no va a retoñar, y pues así están mis plantitas, mira estas, que preciosas, están chulas, están bien bonitas, díganme y si no están bonitas, están bien bonitas mis plantitas, miren que bonitas están, háganmele un cariñito a mis plantitas, díganles que están hermosas, y déjenle un like a mis plantitas preciosas, am, te voy a mostrar la otra parte del jardín, como va, va muy bien, se han estado retoñando muchas plantas, espero que sigan así, y pues ahí vamos, poco a poco.